¡Eso! Ya no existen, solo importan buscar tu satisfacción Entraizales cuando quieres, me destruyes sin piedad De este círculo vicioso no sé cómo parará Nuestro amor es un círculo vicioso Y aprendido de la magia Que una vez fue la razón de mi vivir Tu manera de ser y tan arrogante Tus actitudes dominantes destruyeron La razón de un gran amor Nuestro amor es un círculo Los detalles amorosos antes de hacer el amor Ya no existen, solo importan buscar tu satisfacción Entraizales cuando quieres, me destruyes sin piedad De este círculo vicioso no sé cómo parará Nuestro amor es un círculo vicioso Se ha perdido de la magia Que una vez fue la razón de mi vivir Tu manera de ser y tan arrogante Tus actitudes dominantes destruyeron La razón de un gran amor Nuestro amor es un círculo Nuestro amor es un círculo ¡Eso! Estruyeme la alegría mami Y síguelo bailando ¡Ey! ¡Síguelo! Nuestro amor es un círculo vicioso Nuestro amor es un círculo vicioso ¡Eso mami! ¡Eso! ¡Arráncame la alegría mami! ¡Pero sigue! ¡Suavito! ¡Eso! ¡Se perdió la magia!